Las ferias y las fiestas del maíz del municipio de Pelaya fueron suspendidas por la actual situación del COVID-19. Hoy a través de un consejo de gobierno que hemos realizado aquí en la Alcaldía Municipal, hemos tomado una decisión que no ha sido fácil, como la de suspender las ferias y fiestas del maíz de nuestro municipio. Sabemos que son festividades que por muchos años y de manera tradicional se han venido realizando y que esto también ayuda a la rehabilitación económica de nuestro municipio. Pero primero está la salud de todos los pelayenses. Por eso hemos tomado la decisión de, por el momento, suspender las ferias y fiestas de nuestro municipio. Quiero invitar a cada uno de los pelayenses que en este momento no se han acercado a los puntos de vacunación, que se acerquen. No queremos llegar a un extremo de tener que llegar a una unidad de cuidados intensivos o en el peor de los casos de ir a perder a alguno de nuestros familiares. Y el aumento del pico de la pandemia y la poca asistencia a vacunación es lo que ha hecho de que nos haya tocado que tomar la decisión de suspender las ferias y fiestas de nuestro municipio. Entonces queremos invitarlos para que se acerquen al hospital o a cada uno de los diferentes puntos de vacunación para que se vacunen y así, por lo menos, poder bajar el índice de contagio en nuestro municipio. Pelayense, vacúnate. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.